Realmente no tengo que dejarle a un hijo o a alguien más. No tengo toda esa responsabilidad. De concretarse sus planes, la cantante Belinda podría ser la próxima heredera de Cristian Nodal. Esto lo acaba de revelar el cantante de Regional Mexicana. Pero antes de que ponga el nombre de Belinda en su testamento, deben de ocurrir dos cosas antes. Claro, pues si es mi esposa y la mamá de mis hijos, claro que sí. Después de uno de sus conciertos en Texas, ya estando en su camioneta, Cristian Nodal fue entrevistado y cuestionado acerca de la posibilidad de ya tener listos sus papeles. Esto se le fue cuestionado en caso de que algo sucediera con él. Los planes de Dios son perfectos y nosotros vamos en el camino que Dios nos está guiando. Cristian afirmó que por supuesto quiere hacer su testamento, pero que él quiere esperar a que esté en una etapa de su vida más grande y que su carrera esté un poco más concluida. Cristian Nodal y Belinda se comprometieron en el mes de mayo pasado, dejándonos a cada uno de nosotros con la boca abierta. Cada quien se tiene que cargar de su vida y yo jamás me atrevería a opinar de alguien más sin conocer a esa persona. Y aunque existe demasiada expectativa acerca de su boda, parece que ellos aún no tienen fecha. Sin embargo, en esta entrevista Cristian Nodal habló sobre los planes que la pareja tiene para celebrar esta gran boda. Tratando de que sea en el mejor momento, en todos los sentidos y todavía no hay fecha. En esta misma entrevista Cristian también habló acerca del comentario más o menos atinado que dio Andrea Legarreta hace poco. La conductora del matutino de Televisa le aconsejó a Cristian Nodal y a Belinda que si se iban a casar, se casaran por bienes separados. Algunas personas, incluyendo a Cristian Nodal, no tomaron estos comentarios muy bien que digamos. Cristian Nodal y Belinda se conocieron hace dos años en Dallas, Texas, durante la entrega. De los premios de la radio, Belinda estaba en el escenario cantando su canción Amor a Primera Vista. De repente, ella se bajó del escenario y sacó a bailar a Cristian Nodal. Meses después, se volvieron a encontrar. Durante su participación en el reality show llamado La Voz, Belinda, a través de una entrevista con People en Español, dijo que en ese programa empezó a surgir su cariño. Que obviamente en un principio, los dos se mantuvieron por su parte trabajando. Y después de un mes y cachito, comenzaron a platicar. Ya después conectaron de una manera muy distinta. Y afirmó que sí o sí tenían que estar juntos. No lo podían evitar. Todas las declaraciones de Cristian Nodal y su testamento surgen precisamente cuando se dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación que la cantante Belinda tiene un adeudo de crédito fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria. La cantidad que Belinda debe es de 7 millones 235 mil pesos. Si Belinda logra ser la heredera de Cristian Nodal, fácilmente le puede pagar al SAT lo que debe. Pero recordemos que bien lo dijo el cantante. Hasta que no sea su esposa y madre de sus hijos, Belinda podrá obtener una parte de su herencia. Mientras tanto, ¿quién sabe qué pueda pasar? Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.